Este avance es presentado gracias a Amazola, con aceite de oliva. Esta noche en Alas Rotas. ¿No le dije que no volviera a acercarse a ella? ¿Qué pasa? ¿Quiere a la chica solo para usted? Venga aquí. No me daré por vencido. Llegaré hasta el final. Y me dice, estoy muy, muy feliz, muy feliz. ¡Señor Honor, cuidado! Alas Rotas, lunes a viernes, 7 de la noche, solo por Canal 11. Este avance fue presentado gracias a Amazola, con aceite de oliva. Amazola